Si el hombre en entrega total vive su vida, si del hombre al hombre no existe diferencia, ¿por qué la lucha cruel de consecuencias que transforman al mundo en cruel guarida? Si el hombre al yugo se entrega sin reparos, si da su vida en pos de una creencia, ¿por qué creemos que el llanto es experiencia si el hombre vive y muere sin amparo? ¿Por qué fronteras dividiendo infelices? ¿Por qué se mata cual fiera sanguinaria? ¿Por qué la triste condición del paria? ¿Por qué el dolor de tantas cicatrices? ¿Por qué vivir de eterna penitencia si es tu quehacer al que al mundo importa? ¿Por qué a tu costa vive quien no aporta si es de tu fragua que vive la apariencia? ¿Por qué no querer que suenen las campanas si la sonrisa precoz de un niño no se aguarda? ¿Por qué dejar que el fuego abrace al mundo y arda y no extinguirlo con amor por el mañana? ¿Por qué se sangra la humanidad si el pobre vive de amor soñando con la igualdad? ¿Por qué seguir sembrando rencor si no existen diferencias por el hombre en su color? ¿Por qué se desata tan dolor? ¿Por qué se desata tan dolor y los hermanos contra hermanos luchan en guerra peor? ¿Por qué se desata tan dolor? la humanidad y ahora los recorros se conquistar con este hecho bueno para siempre ser mundial es que el héroe de tu futuro transformar que la imagen del amor de la santa el derecho a la verdad no lo borra la crueldad Jesucristo en el afán que salvó la humanidad luchó con fuerza y valor en buscar la igualdad el hecho fuera el vencedor con su mano lo abrojó porque aquí la banquencia pues lo traba a su Dios luchó con el corazón que estará acá que estará de un nuevo ser con su heredad lo crucificaron pero en sus sueños lo maticaron ya los humanos tienen presente porque la gente muere en el frente si la cultura se desparrama para los hombres de cualquier rama hasta los niños tendrán conciencia que lo que importa es la independencia aunque en el mundo manda quien piensa que la asilea manda la fuerza porque aquí en mi dice yo soy muy bueno y a nuestra boca le pone un pleno porque no deja el pie de la altura lo dejo al fruto de la primavera por lo que canta en su primavera lo que su vida hace una quimera luchó con el corazón en buscar un nuevo sol los derechos humanos nacen del corazón los pueblos grandes clamas porque niegan su razón en la creación del mundo se ha luchado sin cesar contra todo aquel que quiso en los hombres esclavizar en los hombres esclavizar el negro esclavo en los campos de angudón fue torturado sin compasión solo el nombre de espalentaco nos aclara la virtud nos aclara la virtud de todos los que lograron abolir la clavitud abolir la clavitud en el descuardo adorando la verdad en los hombres esclavizar ser libre por igual y grite a viva voz libertad a la carna murga compañera de un pueblo que construye los señales de la vida ya se clara va nuestro destino porque hemos encontrado por el mismo camino pueblo tu arrogancia es una flor que a un marchita vive en su aroma nunca vivirá como un mendigo porque tú mismo encuentras para que hay lo que hacemos pueblo pueblo por su esencia vive el hombre si tu mano te responde no se va a ser alemán a la carna que la murga compañera quiere que en su primavera glorifica la libertad a la carna cae la murga compañera de un pueblo que construye los señales de la verdadera ya se encarnaba nuestro destino porque hemos encontrado por el mismo camino pueblo pueblo tu arrogancia es una flor que a un marchita vive en su aroma nunca vivirá como un mendigo porque tú mismo encuentras para que hay lo que hacemos pueblo por su esencia vive el hombre si tu mano te responde tú te marcha a la carna y la murga compañera quiere que en su primavera glorifica la libertad no